No era mala, ¿eh? No era mala, pero se rompe antes de tirarlo ¡Ahí van tres! ¡Van tres! Vale, pues... Ya está ¡Qué! ¡Qué! ¡Whaaaat! ¡Whaaaat! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No, no, no No me digas que han utilizado mis huevos ¡No! ¡Se han traído sus propios huevos ellos! ¿Pero quién ha hecho esto? Pero, pero, pero Tengo demasiadas preguntas Pero, pero, pero ¿Quién ha sido? ¿Pero quién ha entrado a mi casa? Pero, 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 pero ¿Qué es esto? Ya